Cuando cantamos, santo, santo, con tierra y mojones al mar Y al escampón hay tu gloria, levantando mi cuerpo Cuando cantamos, santo, 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 santo Santo, 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 santo Eres tú Señor, por eso en esa noche te exaltamos y te glorificamos y te decimos que eres todopoderoso Y que no hay nadie como tú, y eres tú la única razón de nuestro ser Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor Y que no hay nadie como tú, y eres tú la única razón de nuestro ser Y que no hay nadie como tú, y eres tú el único motivo para vivir, eres tú el único motivo para vivir, eres tú la única razón de nuestro ser Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única fertilidad, hasta en el fin de mi luz, mi salvación, tu único amor, eres tú el Señor y por ti te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Exaltamos hoy tu nombre, Señor. Sabemos que eres nuestro ayudador y nuestro sanador, Señor. Por ti, Señor, por ti he desmantos, si tú ensoñó, pudiera ver su rostro, si tú ensoñó, pudiera tocar esas manos, tu eres herido, yo lo sé. Si tú ensoñó, tú cariño, por ti he desmantos, si tú ensoñó, pudiera ver su rostro, si tú ensoñó, pudiera ser para mí, tú eres herido, yo lo sé. Yo sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador, y yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador, mi salvador. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador, mi salvador. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. No sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un poco de mí, tú eres herido, yo lo sé. Solo saben que necesitan un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo saben que necesitan una mirada de mi salvador Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu gracia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Un destello de tu gloria Un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar De tu presencia De tu presencia De tu gracia, de tu gracia De tu gracia, de tu gracia Por un instante de tu gracia, de tu gracia, de tu poder Hambre que duele, que duele, que debilita, que debilita, que desespera Por un instante de tu gracia, por ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia, de tu gracia, de tu gracia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por ti, tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti Señor, tengo hambre de ti De tu presencia De tu fracancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Queremos cada día más de ti, Señor Te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor Amén Amén, amén Gloria a Dios, hermanos Vamos ahora a estar en un tiempo de oración, mis hermanos Vamos a ponerlos de rodillas si quieren Pero lo más importante, hermanos Es que tenemos que estar conectados Ahorita Para pedir, para aclamar A nuestro Dios Todopoderoso Que Él es el único que los puede escuchar Y en esta noche, hermanos Vamos a orar por las peticiones que tienen nuestros hermanos Padre Celestial Gracias, Señor Dios Por esta noche Que aquí estamos todos reunidos Padre Celestial Para glorificar su nombre, mi Señor Dios Y ahorita, Padre Celestial Queremos orar, mi Señor Dios Por todas estas peticiones, Padre Celestial Y si este hermano ahorita También tiene una petición en su mente Pídasela a Dios Él los está escuchando ahorita Él siempre los escucha Padre, pedimos, Señor Dios Por nuestro hermano Gustavo, Padre Celestial Por toda su familia, mi Señor Dios Por sus hijos, Padre Celestial Por su esposa, Padre Por toda esta familia Aragón, mi Señor Dios En especial Por nuestro hermano Gustavo, Padre Celestial Pedimos, Señor Dios Por su pronta recuperación, Padre Celestial Que usted lo ayude, mi Señor Dios En esos momentos Tanto que lo necesita, Padre Desde aquí, mi Señor Dios Lo único que podemos hacer nosotros, Padre Es poder clamar Poder orar, mi Señor Dios Por su pronta recuperación También, mi Señor Dios Por las de su Hijo Gustavito, Padre Celestial Que también ha estado, mi Señor Dios Malito de salud, Padre Pedimos por ellos, Señor Dios Para que pronto lo podamos tener aquí, Padre Nos extrañamos, mi Señor Dios Y pedimos, Padre Celestial Que usted esté con ellos En esos momentos Que tanto lo necesitan, Padre Y desde aquí, mi Señor Dios Les mandamos todo nuestro cariño Todo nuestro amor Y estas oraciones que estamos pidiendo, Padre Por ellos, mi Señor Dios También pedimos por los hijos De nuestro pastor Por Josías Y por Israel, Padre Celestial Que no se sintieron bien, mi Señor Dios En este día Pedimos, Señor Dios Que ahorita en sus casas Ellos puedan estar bien Que descansen, Padre Que estén con su mamá, mi Señor Dios Y pedimos, Padre Que los ayude, Señor Dios Cuide y guarde a esta familia pastoral Padre Celestial Y protéjalos siempre, mi Señor Dios También, Padre Celestial Pedimos por Lina Olga Chávez, Padre Celestial Pedimos, mi Señor Dios Para que usted la cuide Para que la guarde, Padre Celestial En todo lo que ella necesite, Señor Dios Pedimos por ella, Padre Para que usted esté con ella En esos momentos Que tanto la necesita también, mi Señor Dios Pedimos, Padre Celestial Por oración, mi Señor Dios Por esas quimioterapias Que nuestros hermanos Están teniendo en esos momentos Padre Por Eulalio Por Telma Padre Celestial Y por Hernán Mi Señor Dios Sabemos que Son momentos difíciles Padre Celestial Cuando nuestros hermanos Nuestros amigos Nuestros compañeros Cualquier persona que esté En esos momentos Padre Celestial En este proceso Mi Señor Dios De quimioterapia Y mis hermanos Pedimos por ellos Padre Para que Usted les dé la fuerza Mi Señor Dios Les dé la esperanza Padre Celestial Y que ellos sepan Mi Señor Dios Que tienen un Dios Todopoderoso Porque sabemos Padre Celestial Que muchos de nuestros hermanos Que tuvieron estos procesos Pasaron bien Padre Usted puede hacer la obra También en la vida de ellos Y desde aquí Mi Señor Dios Pedimos por ellos Padre Para que usted los cuide Para que los guarde Mi Señor Dios Y esté con ellos En esos momentos Que tanto Lo necesitan Padre Pedimos también Señor Dios Por la salud De Sofía Victoria Padre Celestial Ayúdela Mi Señor Dios Cuidele Guárdala Padre Celestial Esté con ella Mi Señor Dios En esos momentos Y proteja La Padre Celestial También Mi Señor Dios Pedimos por los caballeros Padre Celestial Que en este año Tenemos un nuevo reto Mi Señor Dios De poder Padre Celestial Estar Mi Señor Dios A la brecha Padre Ayúdelos A ser esos hombres Mi Señor Dios Que van a ser el ejemplo Para nuestras esposas Van a ser el ejemplo Para nuestros hijos Señor Dios De la fuerza Padre Celestial La sabiduría Señor Dios Para poder guiar Padre Celestial En amor Y en liderazgo Mi Señor Dios Bíblico Como sea Si lo quiere En su palabra Pedimos por esta reunión Que vamos a tener otra vez Padre Celestial Que usted los cuide Los guardes Señor Dios Que los hable Padre Celestial A nuestros corazones Que podamos Padre Celestial Día tras día Seguida adelante Mi Señor Dios Y ser esos ejemplos Padre Celestial Aquellos Señor Dios Que van a la brecha Aquellos Padre Celestial Que van a cuidar De esta casa Señor Dios Que van a cuidar De nuestras familias Padre Celestial Y por sí Mi Señor Dios Que vamos a cuidar A todo lo que usted Los ha dado Padre Gracias le damos Señor Dios Por los caballeros Y los hermanos Padre Que todavía Mi Señor Dios No se han integrado Padre Celestial Que están indecisos Señor Dios Que todavía no quieren Padre Pedimos por ellos Para que todos Que los corazones De ellos Padre Y se puedan unir Señor Dios A este grupo De los caballeros De la vida Señor Dios En este nuevo reto Que tenemos En este año Padre Para la gloria Y la honra suya Señor Dios También pedimos Por Inés Toscano Señor Dios Por su salud En estos momentos Padre También En este cáncer Señor Dios Que está atacándola Padre Pedimos Señor Dios Que usted la cuide La guarde Padre Y la ayude Señor Dios Tanto que la necesita En estos momentos Aquí pedimos Por ella Señor Dios Que la amamos Padre Celestial Para que usted Pueda estar con ella Señor Dios Cuidándola Y guardándola Padre Y también pedimos Por toda la iglesia Señor Dios Nuestra vida espiritual De todos aquí Padre Ya sea desde los niños Señor Dios Los jóvenes Y todos nosotros Padre Celestial Que integramos Señor Dios A esta iglesia Padre Ayúdelos a ser fuertes A cada día Señor Dios Querer amarlo Querer conocerle más Padre Celestial Para que nuestras vidas Puedan cambiar Mi Señor Dios Porque esa es la única manera Padre Celestial Que vamos a poder Vivir bien En esta vida Señor Dios Es amándolo Es glorificándolo Padre Celestial Es viviendo para la honra Y la gloria suya Mi Señor Dios Es conociendo su palabra Padre Celestial Y es siendo un ejemplo Mi Señor Dios Así como nuestro Señor Salvador Jesucristo Se querer ser como Él día tras día Padre También mi Señor Dios Pedimos por ese proyecto Señor Dios Que empezamos también En este año Que queremos Padre De movilizar la iglesia Señor Dios Pedimos por todos los grupos Padre Celestial Que vamos a estar reunidos Señor Dios Todos los últimos miércoles Del mes Padre Que los ayude a llevar La palabra Señor Dios Que los ayude a conocer Muchas almas Padre Celestial Que los ayude Señor Dios A poder traer aquel perdido Señor Dios Que está aquí en las calles Que necesita de su palabra Padre Ayúdelos Señor Dios Dele la fuerza Dele las palabras Señor Dios Para que podamos llevar Padre Celestial Esas palabras A la comunidad Señor Dios Y gracias Le damos por todo Padre Todas estas peticiones Señor Dios Las pedimos siempre En el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios A mis hermanos Vamos a pasar Mis hermanos Ahora La noche Lo más importante De esta noche Que es la predicación Que Dios ha puesto En el corazón De nuestro pastor Gloria a Dios Buenas noches Dios les bendiga Familia Dios les bendiga Qué bueno es que estemos juntos En este tiempo Les saludamos Con mucho Con mucho cariño y amor A cada uno de ustedes Acá A la distancia Mi mamá Está cuidando Al tío Laleo Que está pasando Un proceso De salud Muy difícil Y me estaba diciendo Hijo Allí estuve Conectado con ustedes El domingo Desde San Salvador Ahí en ese proceso De quimioterapias Del tío Pero me dice Allí estuvimos Y todos estos medios Son de mucha bendición A veces soy muy duraño Y no saludo A la distancia Pero yo sé Que ellos me entienden Y ustedes también ¿Verdad? Pero qué bueno es La gran diferencia De todos estos medios Es que conocen Todos nuestros errores ¿Verdad? Y antes estaba tranquilo Que solo los entendían Ustedes Y los aguantaban Ustedes Pero qué bueno Es tenerles en esta casa Estudiar la palabra Del Señor juntos Estamos en Tres días De ayuno y oración Que fue jueves Viernes Y concluimos Mañana sábado Gracias a los que han venido Acá a buscar el rostro De Dios A exaltar al Señor Y hoy vamos a continuar Con este tema De movilización Encontramos estos pasajes En Hechos 13 Y hoy vamos a hablar De El momento De ir al terreno Misionero Donde hay que estar Cara a cara Con el enemigo Hay una zona De confort Que trata El Espíritu de Dios De advertirnos A nosotros Que la iglesia No es Un museo La iglesia es Un hospital Para restaurar A los heridos A los caídos Y es también Un campo militar Para preparar A los que van A las misiones Entonces Pero no es así Un lugar de diversión De entretenimiento Mucho menos ¿Verdad? El museo Donde todos Nos miramos bien bonitos Elegantes No se trata Así nos ponemos ¿Verdad? En buen estado Para el Señor En buen cuidado Siempre recuerdo A mi esposa Cuando se trata De los cultos Me dice a mí Hoy me estoy preparando Para mi Señor Así que tu opinión No importa mucho ¿Y qué puedo decir Contra eso? ¿Verdad? Y esto es muy hermoso Así que Vamos a entrar En este Tema En este En esta predicación Que tiene que ver Con Una verdadera batalla Por supuesto Estaremos en Hechos 13 Leeremos Desde el 4 Hasta el 10 Del verso 4 Hasta el 10 Le pido un segundito Más de pie Si podemos leer La palabra del Señor Por favor Y dice la Biblia Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia Y de ahí Navegaron a Chipre Llegados a Salamina Anunciaban la palabra De Dios En la sinagoga De los judíos Tenían también A Juan de ayudante Y habiendo Atravesado Toda la isla Hasta Pafos Hallaron a Cierto mago Falso profeta Judío Llamado Bar Jesús Que estaba Con el Procónsul Sergio Pablo Barón prudente Este Llamando a Bernabé Y a Saulo Deseaba oír La palabra De Dios Pero le resistía El imas El mago Que así se traduce Su nombre Procurando apartar De la fe Al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en los ojos Dijo Oh lleno De todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo De toda justicia No cesarás De trastornar Los caminos Rectos Del Señor Permítame orar Padre Gracias Por esta palabra Gracias Por Traernos a ti A escucharte Oramos Espíritu de Dios En que Todo lo que vaya A exponerse En este lugar Venga de ti Yo solamente Soy el instrumento Pero tú eres Dios Y hoy Nos hablarás Conforme a tu amor Dando salvación Dando restauración Dando libertad Dando vida Tu obra es perfecta Y gloriosa En nuestra vida Señor Exáltate En esta palabra Cristo En tu bendito En tu nombre Oramos Amén Por favor Puede sentarse Y Vamos a empezar Hablando Acerca de Cara a cara Con el enemigo La elección Que yo haría Como siervo Del Señor Si tuviera Alguna elección Y si ustedes Algún día me corren Ya saben Dónde me encuentran No en la cantina Hermano No 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 Me van a encontrar En la calle Haciendo lo que empecé Haciendo Y lo que me gusta hacer Las calles Antes que el púlpito Eso debe de ser así Es el lugar Donde Si Si sé algo Ahí lo aprendí Es el lugar Donde Aprendí a orar A memorizar La Biblia Obligatoriamente A expresar El amor De Dios A gente Que realmente Rechaza La gracia El amor De Dios Ahí aprendí A predicar Si sé algo Recuérdalo Si sé algo Y ahí aprendí A evangelizar Así que lo que estamos Hablando De Ir por Los terrenos Minados Del enemigo De ir a alcanzar Lo que se ha Perdido Requiere Un Un precio Tiene una Gran demanda Y acá la palabra Del Señor Nos trae El primer Evento O mejor dicho El segundo Después de haber ellos Partido De Antioquía Y habiendo Navegado A esta isla Que es una isla Que estaba compuesta De dos ciudades Importantes Como lo era Salamina Y lo era Pafos En esa En esa comisión Miramos al Espíritu De Dios En el primer Verso Diciendo Ellos entonces Enviados Por el Espíritu Santo Nadie más Estaba Está involucrado En exaltar A Cristo En que el nombre De Jesús Sea conocido Que el Espíritu De Dios Nosotros como iglesia Solo podemos Participar De una obra Sobrenatural Que Dios hace Detrás de la escena Para elevar El nombre De Jesucristo En lo más alto Pero este es Un éxito Garantizado Cuando es Dios Quien mueve Los corazones Yo siempre Les recuerdo Si es Dios Que está en el asunto No va a haber Temor al fracaso Si es Dios Que está involucrado En la obra No van a haber Pérdida Si es Dios Quien lo está haciendo Siempre va a tener éxito Ahora La mayoría De ocasiones Fracasamos Porque no es Dios Que está involucrado En los proyectos Si no son Nuestros propios Egoísmos Pasiones Sentimientos Y nos olvidamos Que hay un Administrador Que hay un jefe Que hay un dueño Generalmente Yo cometí El error De hacer planes Bonitos Perfectos Diría En el sentido humano Y al final No han resultado Para nada Ha sido Un tremendo Fracaso Y eso es debido A una cosa Porque no he tenido Luz verde Del Espíritu de Dios Tan simple Como eso Pero acá Esta misión Es respaldada Es enviado Es Saulo Y Bernabé Por el Espíritu de Dios Entonces Si es él El que está Encargado De esta obra Y nos comisiona Vamos Seguros A la victoria Miremos La característica De esta elección Estamos hablando De los dos Mejores siervos Que van a ir A esta batalla Con el enemigo Por las almas Hablamos de Bernabé Sus características Es Es único Uno de los hombres Más nobles Que pudiese tener Jerusalén El que Arriesgó Todo por el Señor Y si nosotros Acá no estamos Dispuestos A arriesgar nada Nunca haremos Nada por el Señor En la obra Del Señor Todo requiere Riesgos Riesgos Que al final Las consecuencias Son de Dios Y usted obedece A Dios Bernabé vendió Todos sus negocios Y fue Dio todos Esos recursos A la iglesia Porque la iglesia La comunidad cristiana En Jerusalén Tenía demasiados Problemas Y se dedicó Al Señor Ese fue el primer riesgo Más con las noticias De hoy en día Que las iglesias Y los pastores Se roban todo Esas eran las mismas Noticias que se daban En Jerusalén Sáñez Que Pablo Que quiero decir Que Pedro Que Juan Que los apóstoles De igual manera Estaban quitándole Las finanzas Al pueblo Son las mismas noticias La misma estrategia Del diablo Queriendo desprestigiar A los siervos de Dios Que estamos tratando La manera de hacer Las cosas bien Por unos cuantos locos Que se han robado El dinero Pero acá tenemos La elección Hemos dicho De Antioquía De dos grandes siervos Y Saulo ¿Qué podemos decir? Había sido preparado En territorios gentiles Con una ciudadanía Romana El lugar donde Él fue preparado Es Tarso Lo vamos a mirar A la distancia En este pequeño mapa Ahí está Tarso Ahí donde ustedes Están viendo Y aquí está Jerusalén Los territorios Israelíter El lago de De Galilea Como lo están viendo Ahí ustedes Pero en esos territorios Tenemos a Saulo De Tarso Conocido por sus Colegas Israelitas Ahora cuando va Al campo misionero Habiéndose Él desarrollado En tierras gentiles Como lo es Tarso Vamos a mirar Nosotros Que esto era Muy importante Para la misión Que ellos tenían Que hacer Incluso acá Y del verso Nueve en adelante Ya no aparece El nombre De Saulo Que también es Pablo Dice la Biblia O sea Esta localidad Y esta Movilización Que hace el Espíritu De Dios Es tan estratégica Para sacar El mejor hombre Desde Jerusalén Y sacar El mejor hombre Educado Levantado Crecido Conociendo Toda la logística Gentil Con ciudadanía Romana Que eran territorio Era un imperio Gentil Igual en el caso De Moisés Tenemos que Que Dios Ha levantado Desde los gentiles A Saulo De Tarso Siendo un De la descendencia De Benjamín Siendo Hebreo De hebreo Siendo fariseo Pero conociendo Exactamente Los territorios Gentiles Exactamente Como pensaba Un romano Como pensaba Una persona Que no era Israelita Alguien ajeno A la ley Y de esta manera Dios Ha tomado A dos siervos De estos cinco En los cuales Se quedan Fortaleciendo A la iglesia De Antioquía Simón Lucio Y Manaén Pero el primero Y el último De esta lista Son seleccionados Como parte De sus dos mejores Siervos Que iban a ir Al frente De esta misión Debo decirte A ti Que aunque en nosotros Haya cierta cobardía Pero esos solo son Pensamientos Del enemigo Nadie que se acerca A Dios Es una persona Desechada Inútil E incapaz Delante de Dios Si no haces nada Para Dios Es porque tú No quieres No es porque Dios Este de acuerdo Con eso Jamás Dios Te va a llamar Para que seas un vegetal En una iglesia evangélica Jamás Dios Te va a llamar Para que tú Puedas estar Solamente fascinado Por el evangelio Sin ningún impacto En tu vida Y en la comunidad Si has conocido De Dios Si estás En la fe Es mejor Que te asegures De hacer algo Para la gloria De Dios Y las calles El evangelismo El servir A Dios Tiene que ver Precisamente Con esas cualidades Entonces La elección Ha sido Tomar dos De sus mejores Hombres El espíritu De Dios Movilizarlos Desde ahora Antioquía Hasta los lugares De esta isla Que la isla Que estamos hablando Nosotros Es precisamente Esa Donde está Salamina La primera Parada Misionera Y ahí Pafos Pafos Es el lugar De la escena Donde vamos a hablar Donde se encuentran Con este mago Que es lo que dice La Biblia En ese pasaje Y yendo Yendo hacia Pafos Se encontraron A cierto Mago O falso profeta Llamado Bar Jesús Entre los judíos Y también Elimas Que es la palabra Literalmente Mago En estos Idiomas De gentiles ¿Quién era Este Bar Jesús? Que Bar significa Hijo por cierto Pero vamos a mirar Que el nombre No tiene mucho Que ver Algunas veces Porque ese era El caso Puesto A ser Hijo De Jesús Era Incluso El apóstol Pablo Lo va a citar Que no es Hijo De Jesús Sino Que era Hijo Del diablo Le está diciendo Entonces Era un Asesor Político Un consejero De las cortes De este Procónsul Era el Que gobernaba Esa región Bajo El imperio Romano De Pafos Tenemos Nosotros La primera Región Que la miramos Que fue Salamina ¿Por qué Todos esos detalles Son importantes Para nosotros? Porque mientras En Salamina Miramos nosotros Que se predicó En las sinagogas El evangelio Y yo me imagino Que fue muy bien recibido Las cosas iban Excelente Era alrededor De 45 años Después de Cristo Lo cual Estaba fresco El asunto La resurrección Estamos hablando De que no había Muchos problemas En Salamina Pero al mirar El impacto El enemigo Del evangelio En las vidas Tanto Lo que había Ocurrido En la mega iglesia En Antioquía Y ahora Lo que se estaba Hiciendo A esta isla Entonces Prepara Sus discípulos También Que en este caso Era El Limas Este mago ¿Qué era lo que Hacía este mago? Pues distraer Al procónsul De que creyese En el Señor Estrategias políticas Y Sergio Ahí anhelando Escuchar a Dios Había alguien Oponiéndose A que esto Fuese posible No se nos dan A nosotros Las estrategias Mágicas O malvadas De este hombre Pero si se nos dice Que su objetivo Era claro Que no creyese Este gobernador En el Señor Y acá es donde Tenemos que ser Nosotros Específicos En el Evangelio O sea Hay personas Que van a estar A tu lado Que es mejor Que te alejes Si quieres servir A Dios Ahí me refiero A personas Que tú piensas Que son consejeros Buenos amigos Buenos familiares Si no te apartas De ellos Jamás servirás A Dios Porque el objetivo Del enemigo En sus A ofertas En sus invitaciones En su acercamiento A ti Es distraerte Esa es la realidad Tenemos acá Este asesor Político Que lo único Que le importaba Era que su Gobernador En este caso Los procónsul Eran los que ejecutaban Las leyes romanas En las cortes Específicamente Miramos casos En Hechos A dieciocho Cuando se da La revuelca El problema En Efesos Ahí miramos Que todos estos casos Había que llevarlos A los procónsul A las cortes Políticas Con las situaciones Los códigos romanos De leyes Pero el propósito De este mago Era específico Resistir Al evangelio Porque iba A transformar A la persona Clave De aquella ciudad Y aquella isla Iba a experimentar Un cambio Transformador Con el evangelio Te imaginas Que ya no iban A haber cárceles Porque cuando Era la ley La que recibía El evangelio La persona clave Las leyes Iban a ir A favor Del evangelio Se iba a enseñar La biblia En las escuelas Se iba a orar En las escuelas Si regresáramos La página En américa 1960 Antes Aún Miramos nosotros La gran diferencia De lo que ahora Estamos viviendo Pero es una terrible Diferencia Y un dato Que leí hoy De Estados Unidos Es que la mayoría De los jóvenes No le interesa Absolutamente Nada Las cosas De gobiernos Y las cosas Militares O sea En la dirección Que lleva la nación El carácter militar De aquí A los próximos Diez años Va a ser El más deteriorado De toda la historia Y te preguntas ¿Por qué? Porque han destruido La moral El carácter moral Y si no hay Una razón moral De hombrilla De carácter De defensor De la nación Bajo principios Válidos de vida ¿Qué te motiva A defender A una nación Que todo es inclusión Que todo es permitido Que todo le da igual ¿Qué te motiva A defender Una nación así? Y ahora Los grandes resultados Que hay En Estados Unidos Es que los muchachos Nos están enlistando Para ir al ejército Y yo soy el primero Que le digo A los muchachos En esta iglesia ¿A qué vas a ir? Si hay una bola De ignorantes Dirigiendo Ahora esta nación Y bueno No solo a este No la mayoría De países Y lo único Que les interesa Es el poder económico No le interesa El pueblo Ni la gente Esa es la realidad Y no vamos A entrar en política Pero lo que estamos Mirando acá Es un caso De política Un asesor político Que quería Que el procónsul Fuera al infierno Juntamente con él Que la nación De esta isla Fuera directamente A la caída Eso era lo que quería Este mago Porque con sus magias Trataba la manera De impedir Que el evangelio Llegara A este procónsul Ahora te imaginas Los conflictos En las cortes Para poder escuchar A Saulo Y a Bernabé ¿Qué tuvo que pasar Este varón Que era prudente Dice la Biblia Y tal vez Por esa característica Pudo hacer un hueco En la política Para poder llevar Delante De su De su administración A Pablo Y a También a Bernabé Y de esta manera Escuchar el evangelio Pero lo que miramos Acá es un encuentro Feroz Satanás Ha salido Con uno de sus Mejores discípulos A oponerse Al evangelio Y de seguro Hemos dicho Que si tú no tienes cuidado Ha preparado personas Específicas en tu vida Para destruirte Pero Dios también Ha puesto personas Específicas en tu vida Para bendecirte Para edificarte Para prepararte Para que seas Una mujer Un hombre de Dios El carácter En el evangelio No es A ver qué pasa Es Esta es la decisión No ordenas tu vida Conmigo Este es mi ultimátum Te vas de mi casa O me voy No hay que negociar Absolutamente nada Con el pecado No tienes nada Que negociar Con un Con un borracho No tienes nada Que negociar Con un amigo Que anda en las drogas No tienes nada Que negociar Con una persona Que no te ayude En nada Que es un inútil Por eso es importante Tener carácter Porque ahí es donde Se toman las decisiones Que van a contribuir En que tú seas bendecido Pero este lo puedo Categorizar Como un feroz Encuentro Entre estos siervos De Dios Y este mago Miramos Por supuesto Lo que la Biblia También nos relata En los próximos versos Y es que Sergio Pablo Llamando a Bernabé Y a Saulo Deseaba oír La palabra de Dios Deseaba Con todo el corazón Esto nos motiva A nosotros A hacer la obra Hay mucho pesimismo En cuanto al evangelio No te van a escuchar A nadie le importa Es un mensaje arcaico La Biblia Es un documento Ya histórico Un libro más En las enciclopedias Pero cuando nos damos cuenta De la necesidad interna Del corazón Muchas personas Aún en Personas En prestigio O de élite Como es el caso De Sergio Pablo Anhelaba escuchar a Dios Deseaba escuchar a Dios ¿Se ha puesto a hacer usted Investigaciones De cuántos De estas personas Que están en eminencia Política Se han quitado la vida? O simple y sencillamente Les da igual todo ¿Cuántos niños Ricos Simple y sencillamente Lo único que quieren Es acabar con sus vidas Porque lo tienen todo Ahora hemos llegado A una generación Que en México La han categorizado Ninis Yo creo que ya Incluso está pasando Aquí en Estados Unidos Le han llamado Los X Simple y sencillamente No hay aspiraciones De nada 50 años Y están con los padres Porque es que No les inspira nada No les inspira una familia No les inspira un negocio No les inspira estudiar No les inspira Absolutamente Nada Porque se les dijo Que el dinero Era la solución Y resulta que No ha funcionado El dinero Para sus padres Se les dijo Que el placer Era la solución Y resulta que el placer No ha funcionado Muchos de nuestros padres Tuvieron hasta 5 mujeres Nuestras Nuestras madres Pasaron de un hombre Y otro Y nada Tuvo placer Hemos llegado Hemos llegado A un límite De una generación Que ha dicho No me da igual La vida No me importa Porque nada Ha funcionado Pero una cosa Dios ha preparado Corazones A un grupo De hombres Y mujeres A un remanente Que ha dado Una sed genuina En el corazón Que ha puesto Un espacio Específico Para que el nombre De Jesús Sume ese lugar Esto es muy cierto Que era una batalla Por una alma Pero era una alma Estratégica En toda la La isla De De Pafos Era una Era una alma Específica Que iba a revolucionar Con el evangelio En toda esta isla Se iba a ir Saulo Se iba a ir Bernabé Pero el lugar Iba a quedar Con uno de los mejores Hombres en la isla Convertido al evangelio Si hasta ahora Tenemos Iglesias sin pastores Si hasta ahora Tenemos problemas En que nuestros chicos No capten la visión No se han transformado No hayan comunidades Alcanzadas con el evangelio Es por una cosa Nos hemos olvidado De que para el evangelio Se necesita carácter Se necesita valor Se necesita Arriesgarlo todo Como en el caso De Bernabé Y por supuesto Sin ningún límite Entregarte al Señor No importa lo que hayas hecho Como el caso De Saulo De Tarso Su carta De presentación Era Hey Fui perseguidor De la iglesia Fue el más malo El número uno De los pecadores Hay de mí Este cuerpo De muerte ¿Quién me librará De él? Esa era su carta De presentación Me voy a gloriar En mi debilidad Y no en mi victoria Decía el apóstol Pablo Así que hoy Estamos aprendiendo De que en la batalla Cara a cara Con el enemigo Tú tienes Todas las herramientas Que necesitas Lo único que Dios Está pidiendo Es de fuerza Te sé valiente Porque tú Llevarás a este pueblo Al lugar que les he prometido Pero si usted no lo cree Y no tiene carácter Una vez más Y espera que las cosas Se solucionen Sin ninguna decisión Que beneficie Su fe El evangelio No va a suceder Vas a pasar En fornicación El resto de tu vida Vas a pasar Con un bueno Para nada El resto de tu vida Vas a pasar Con amigos Y mundanos El resto de tu vida Vas a pasar Sin hacer nada En el evangelio El resto de tu vida Por una razón Hemos dicho No te has puesto En la batalla Ni por tu propia alma Aún escuchando El evangelio ¿Cómo vas a alcanzar Al vecino Si tu propia alma Está perdida Y tú estás A millas De distancia Del Señor ¿Cómo vas a alcanzar A los Sergio Paulos ¿Cómo vas a alcanzar A esas personas? ¿De qué manera Le vas a decir Que el evangelio Funciona Si no ha funcionado Para ti? ¿De qué manera Le vas a decir Que esto es vida Si te estás muriendo En tu miseria espiritual? Pero esa es nuestra Reflexión En esta noche Levantémonos De esta condición Porque hay gente Que necesita Que ha sido preparada Dijo este gran Predicador Spurgeon Yo creo En la predestinación Que Dios sabe Quienes son salvos Porque Dios Lo sabe todo Y eso es cierto En la Biblia Pero dijo Él no tiene Una etiqueta Que diga Yo estoy en el Calendario de salvación Ese es mi trabajo Como predicador Dijo él Ir a buscar Ir a proclamar Porque solo el Señor Sabe Quienes realmente Son el trigo Y quienes son Las cizañas Mi trabajo Es ir A buscar A los que están En la agenda De salvación Y ese Debe de ser Nuestra labor Pero estas dos palabras Nos deben de sorprender A nosotros Uno anhelaba Escuchar al Señor La palabra de Dios Pero también Su mejor amigo Su más cercano Su asesor político Le resistía ¿Qué sucede Con todo esto? Hemos dicho Era una persona Clave Sergio Pablo Varón prudente Esperaba Había sido Específicamente Elegido Para ese tiempo Y para ese momento Porque el evangelio Llegaría a esa isla Y él sería un instrumento En las manos de Dios ¿Nos damos cuenta Nosotros No nos damos cuenta De esto De que las personas Realmente necesitan A Jesús Y no estamos dispuestos A salir Aún muchos de acá No saben Que necesitan Al Señor Si no por accidente O por casualidad Se acercan A las iglesias evangélicas O porque no hay Nada más que hacer Sé que si tuvieran Algo más importante Que hacer Lo harían Pero probablemente No hay nada Más importante Que hacer Y ahora Los tenemos algunos Y ustedes En esta iglesia Recuerdo A estos chicos Recién abiertas La iglesia Jóvenes Y siempre me llamaban Y decían Hoy no tengo Nada que hacer Venga recójame Para que me lleve A la iglesia Una vez Ya me tocaron El indio Y les dije Busquen algo que hacer No me vuelvan a llamar Y esa es la realidad Eran muy honestos Les sobraba el tiempo No había nada que hacer Y entonces podían Ir a la iglesia Pero en este caso Estamos hablando De personas Que necesitan Que han sido Específicamente Elegidos por el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Ha preparado Sus corazones Pero quien irá Quien les irá Quien les enseñará Quien les predicará Quien los alcanzará Nadie No andamos Detrás de Dios Y no de Benjamín Franklin ¿No? El billete Y a cien ¿Quién es el rostro Que tiene? De Benji ¿No? Nada detrás de Benji No anda detrás Del Evangelio Detrás del Señor Jesús Detrás de la santidad Busca La santidad La paz Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Hoy Debemos de poner Nuestra mirada En la paz De Dios Y en perseguir La santidad Del Señor Pero ese es un Cara a cara Con el enemigo Una persona Muy clave En toda aquella isla Para que pueda Conocer del Señor Y yo espero Que usted pueda Orar específicamente Que el Señor Le lleve a personas Que están En la agenda De salvación En el calendario De salvación Del Señor Por supuesto Vamos a hablar Acerca de esta Intervención De parte De Dios ¿Qué es lo que Sucede? Tenemos acá A A este Procónsul Que anhelaba Escuchar La palabra De Dios Tenemos su Asesor Que le está Resistiendo A queriéndolo Apartar Del evangelio Como del lugar Pero entonces Es lo bonito De esta misión Que nunca Estamos solos Lo que miramos Es la actitud Ahora De Pablo Donde él Fija la mirada En este Mago Que por cierto Este mago Lo único Que Que buscaba Era la forma Hemos dicho De De mantener Su Su Poder Político Porque el evangelio Lo que hace Es Abrir los ojos Y darnos cuenta Realmente Que personas Son las correctas Y que personas Son las incorrectas Y de seguro Que si la luz Del evangelio Llegaba a este Procónsul Se iba a dar cuenta De todas las mentiras Que este Asesor Le daba De este Consejero Espiritual Religioso De 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 esa isla Pero algo Importante Que hace el apóstol Pablo Es mirarlo A los ojos Cara a cara Y decirle Lleno de todo Engaño Y de maldad Hijo del diablo Enemigo De toda justicia Hasta cuando Trastornarás O te vas O te vas A oponer Al camino De la justicia Hasta cuando Y acá es donde Miramos nosotros Que el evangelio No son palabras Al aire Son las bendiciones De parte de Dios Que nos Respaldan Y estas Obra O estos milagros Te seguirán En mi nombre Harás eso En mi nombre Harás lo otro Pero no dijo Estas señales Las vas a alcanzar Buscamos la paz Y la santidad Pero las señales Y los milagros Nos acompañan Mientras nosotros Hacemos la misión Como Dios Te va a dar La oportunidad De alcanzar Las personas Si no habla Como Dios Te va a dar La oportunidad De que Puedas ser Un instrumento Para sanar A una persona Orando Si no oras Como Dios Te va a dar La oportunidad De poder Bendecir A alguien Si toda la vida Son quejas Pero la única Manera De hacer la diferencia Es que tú Estés en un solo Sentir Con el Espíritu De Dios Y que la palabra Del Señor Está siendo honrada En tu vida Acá La mirada Es fija Los ojos De este mago Inmediatamente Le dice El siervo De Dios El apóstol Pablo Quedará Ciego Miraba Físicamente Pero ahora Aunque tenía Oscuridad espiritual Pero ahora Iba a quedar En una oscuridad Espiritual Y en una Oscuridad física Y eso era Terrible Dice que la Biblia Que atentaba Buscando Quien lo ayudara Porque la Se había opuesto Al Señor Usted puede mirar En toda la Biblia Y se va a dar cuenta Que los que se oponen Al Señor Simple y sencillamente Son quebrantados Goliat era el mejor Guerrero que podían Tener los filiseos Pero se metió Con el Dios de Israel Y un chico Como David Llegó Y le dijo Tú vienes a mí Con tu fuerza Pero yo voy Contigo En el nombre De Jehová Dios De los ejércitos Y vas Ahí Simple y sencillamente Acabo Podemos hablar De tantas proezas En la Biblia De cómo Los que se han Tenido problemas Con Dios Han pagado Un alto precio Podemos hablar En nuestro tiempo De cuántos Han desafiado A Dios Y han Terminado Pagando Las consecuencias Nuestro trabajo No es Defendernos Nuestro trabajo Es proclamar El evangelio Ya hay legiones Y legiones De ángeles Que nos defienden A nuestro favor Y aún en el temor El siervo Eliseo No hallaba A dónde acudir Pero entonces Su Su maestro Eliseo Le dijo Ey ¿Sabes qué? Déjame orar Para que tú sepas Qué está pasando Y lloró Y los ojos De este siervo Se abrieron Miró carros De fuego Miró el ejército Del señor Que lo defendía Si los enemigos Están allá afuera Pero nuestra Protección Y nuestro refugio Es el Dios Creador Del cielo Y de la tierra Y si él te ha dicho Que lo hagas Que le creas Que lo arriesgues Que lo des Todo Dalo No te vas a arrepentir Jamás Pero si no Podrás terminar El resto De tus días Diciendo ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no atendí El consejo del señor? Hoy tú tienes Esta oportunidad De hacerlo en sí Mirando De que Dios Interviene Y puede darnos Este tipo De milagros Increíbles Porque él Los ha prometido Mientras nosotros Lo hagamos El señor Va a intervenir Si nosotros Nos rehusamos Nada va a suceder Pero este cara A cara Con el enemigo Tiene una gran Aplicación personal Lo primero es No puede superar Al mejor hombre Como era el caso De Bernabé Así que En eso Estamos bien No puede superar La bondad De Bernabé Para decir Yo no puedo Porque soy demasiado Amable Y no necesito eso No No había otra Persona Más Bondadosa Y amable Que Bernabé Y lo arriesgó Todo Probablemente Tú tengas Buenas cualidades Pero Dios No te está pidiendo Acá que las pongas En el museo De la vida Está diciendo Que las arriesgues Hay una historia De un gran pintor Israelita Que cuando Después de Mil cuatrocientos De Perdón De De la Mil novecientos Cuarenta y cinco La guerra La segunda guerra mundial Y entonces Ya Israel Buscó A A Levantar Su nación De nuevo Eran pinturas Muy carísimas Y en la batalla Que tenía Israel Por Conquistar Sus pequeños Territorios La batalla Militar Le preguntaron Qué podía hacer Él Le preguntaron A ese pintor Por Israel Y él dijo Lo único que sé Que en este momento Yo quiero que Todas mis pinturas Por muy valiosas Que sean Las hagan Las hagan Balas Y las disparen A los enemigos Porque lo único Que me interesa Es el cuidado De mi nación Recuperar Las sierras De Israel Cuando volvió A constituirse El estado De Israel Después de la Segunda guerra mundial Nosotros Podemos Guardar Cosas Y decir Eso es Eso es Grande Cuando Nuestro Corazón Está en Dios Dice No importa El riesgo Como el caso Bernabé Pero tampoco Puede ser tan malo Que diga Pastor Usted no sabe Lo que yo he hecho Usted no tiene idea Bueno Pregúntale Al apóstol Pablo Incluso Hay algunos estudiosos Que llegan a decir Que el aguijón De la carne Que hablaba El apóstol Pablo Eran recuerdos En su mente Que lo atormentaban De cuando Él arrastraba Niños Y a cristianos Por el evangelio Porque él pensaba Que ayudaba a Dios Matando a los cristianos Matando a la familia Recuerdan el caso Por ejemplo De En Hechos 8 De Esteban Él se deleitaba Mirando el sacrificio La entrega De Esteban Entonces Se supone Que este El que estamos hablando Es un peso pesado De aquellos Que realmente Le hicieron daño Al evangelio Y usted no puede ser Más malo Que el apóstol Pablo No puede ser Más bueno Que Bernabé Para decir No puedo hacer esto Muchas personas Allá afuera Están deseosas De escuchar a Dios Pero te aseguro Que como muchos De ustedes Tienen batalla O han tenido batalla De los Bar Jesús O los El Elimas Los magos Porque ¿Qué es lo que hace la magia? Te emboba ¿No? La magia Te enloquece Te hace mirar cosas Que no existen Pero que tú piensas Que son reales Y el mundo es así Te fascina De una manera Que te distrae Del objetivo Y ese es el trabajo Del enemigo Hacerte sentir La adrenalina Que esas cosas Son importantes Para ti Y cuando te das cuenta No significan nada Pero allá Afuera En este mundo De falsa fascinación En ese mundo Donde todo Va a acabar Y terminar Tenemos personas Que realmente Necesitan Escuchar a Dios Y una vez más No importa A quién eres La pregunta Que yo debe De responder ¿A quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? No se trata De quién tú eres Se trata De quién le perteneces Si es a Jesús Si es al Señor Tienes una gran misión Que hacer Tienes un gran propósito Para tu vida Vales Dijo el Señor Tanto Pero tanto Que entregó A su hijo Unigénito Para que tú Te des cuenta Que no estás Fuera del alcance Del amor Del amor De Dios Si le perteneces Al Señor Por amor A Él Por misericordia A Él Entonces Entrarás A la misión Que Él te ha llamado Y miraremos El resultado De parte de Dios En esta casa La pregunta es Si estás preparada Si estás listo Vamos a concluir En esa última frase El verso 12 Donde está diciendo Que al mirar El procónsul Sergio Pablo Lo que había ocurrido Creyó En el Señor Entregó su vida El Evangelio Esa es la realidad De escuchar a Dios La fe viene por el oír Y el oír de qué De la palabra De Dios Y el oír La palabra de Dios Provoca esta fe Que nos da salvación A nosotros O sea Creído a Cristo Y a su palabra Si no Esa es la oportunidad Que nosotros tenemos Y muy valiosa De decirle Señor Aquí estoy Y yo creo En tu palabra Voy a hacer algo Por esto Voy a hacer algo Por esto Casi siempre esperamos De que nos muevan Siempre esperamos De que nos muevan Y nunca Nos preocupamos Nosotros Por ponernos A empujar El vehículo Que está Caído Que está Que está Varado Siempre le recuerdo Esa pequeña ilustración Acá en el centro Del país En Estados Unidos De ese pastor Que se iba A la estación de la tren Todas las mañanas A disfrutar un café Y a leer su Biblia Hay un hermano Que iba a su trabajo Tomando ese tren Le pregunta Pastor Porque todas las mañanas Está quemando este tren Todas las mañanas Usted está acá ¿Qué hace? Aparte de leer la Biblia ¿En qué reflexiona? Dice Es que reflexiono En que lo único Que nos mueve En este pueblo Es el tren Y ahí a todos los hermanos Hay que andarlos empujando Que hermanos Hagamos esto Que hermanos Vamos al otro Que hermanos Y que hermanos Y que hermanos Dice Mira en los teléfonos Hermano Estoy harto del pastor No quiero saber nada De él Pero así nos pasa A nosotros Si queremos Que pase algo Tan pequeñito En la iglesia evangélica Andamos detrás De su correa Detrás de sus zapatos Alándole Para que usted Se una a la misión Qué pena hermano Qué pena ¿Por qué no se sube Ahora a la misión? Tome el arca De Dios En sus hombros Dice pastor ¿Dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Ya no soy un espectador más Yo quiero mirar La bondad de Dios En la tierra de los vivientes Yo quiero hacer algo Con esto pastor ¿Sabes? No era suficiente Ser prudente No era suficiente Ser bueno Para Sergio Pablo Era necesario Arrepentirse Pero era necesario Creer en el evangelio Porque esta isla Desde ahí en adelante Pafos Iba a ser movida Por un siervo Que había visto La mano del Señor Y que había visto Cómo las tinieblas Caen delante De aquellos Que están dispuestos A alumbrar Con la luz de Cristo Y la palabra del Señor Vino en los labios De este siervo Y le dijo Quedará ciego Y miramos ahí El reclamo Y también En la palabra del Señor Que llega Contra aquel mago Y queda Ciego Pero miramos La respuesta Del Espíritu de Dios Alcanzando a Sergio Pablo Una vez más ¿Cuál será su decisión En esta noche? Terminaremos Una predicación Más Estuvo oculto Más Gracias pastor Que bueno Que ya terminó Que Dios lo bendiga Una vez más Hoy Dirá Señor Ayúdame a amar Los que te aman a ti Y ayúdame A edificar tu iglesia Y si encuentro Un Elimas En mi camino Ayúdame a hablarle Con la autoridad Que Pablo le habló A este mago Porque hay muchos Ahí afuera Hacen magia Para que usted Se embove Para que usted Se ilusione Para que usted Sea parte de Dios Hacen magia ¿No es cierto hermanita? Los hombres Hacen magia Cuando quieren A una mujer Y una vez La tienen Hacen lo imposible Por acabar Con esa Con esa tonta Dicen ellos Esa es la realidad Fascinado el hombre Mientras la tiene Ya logró Su objetivo Y ya sabe Lo que sucede Entonces Allá afuera Esto es real La magia Es real La magia Es real ¿Por qué? Porque te Ahí si te lavan El cerebro Acá te edificamos Acá te construimos Acá te llevamos A pensar como Cristo Pensar bíblicamente Y allá afuera Dicen que aquí Te lavamos la cabeza Mientras allá Lo que encuentras Es una ola De mentirosos Y de personas Que su corazón Está lleno De maldad Queriendo Que de igual manera Como van camino Al infierno Así vayas Tú agarrados De su mano Pero que bueno Es saber Que si tu mano Te es ocasión De caer Quítala Es mejor Entrar al cielo Sin una mano Que entrar al infierno Con las dos manos Y es tu ojo Quítalo Es mejor Entrar con un ojo Al cielo Y no mirando Súper bien A todos los demonios En el infierno Si tu pie Te es ocasión De caer Pues quítatelo Es mejor Entrar al cielo Cogiendo Y no corriendo A las lagos De fuego Y a sufre Tú decides Pero ese es el evangelio Donde Dios Nos llama a nosotros A hacer cosas Significativas Para su gloria Hay personas Allá afuera Específicamente Preparadas Que el Espíritu El Santo Nos ha dicho Vayan por ellas Compártanle Tráiganlas Y este es el llamado De esta noche Y una vez más Que ponga Toda su confianza Y su fe En el Señor Descanse en Él Y Él lo va a usar Como instrumento Y le va a dar Todas las herramientas Que usted necesita De eso se trata Solamente Disponernos A hacer el instrumento Que Dios quiere El resto Dios lo dará Si es usted De escasas palabras No creo Que fuese Más escaso De palabras Que ese servidor Y ahora No paro De hablar Si es usted El que no sabe El evangelio Pero quiere hacer La obra de Dios Así empecé yo Recuerdo Hermanas Que me Que en medio De la enseñanza Me decían Pastor No es Elías Es Moisés Y las agradezco Mucho Las hermanas Personas Que eran Primera vez Que llegaban A la reunión Y me decían Pastor Hermano No es así Dice ¿Cómo es pues Hermana? Es así ¿Ese era yo? No me avergüenzo Soy el único Pastor Que he sido Construido Por mis errores Uno de los cuantos Deben de haber más Pero en ocasiones Me he sentido Tan mal Con fallarle A mi señor Que no me he dado cuenta Las cosas Que Dios ha hecho Nunca se me olvida En ese En ese lugar En Hualacebo Ecuador Cuando en una campaña Prediqué Y no supe Ni que dije Pero cuando hice El llamado Se convirtieron Todos los que estaban Ahí Y llegué Tan decepcionado Al hotel Que le digo Pastor Salomón Yo soy mal conocé Porque estamos hablando De un doctor De teología De un hombre Con 50 años En el ministerio Y le digo Que vergüenza Lo he hecho pasar Me dijo ¿De qué estás hablando? Las almas Se convirtieron Eso es lo importante No es como tú Los haces Si no es el resultado De lo que tú haces Para Dios Y la verdad Es que me quitó Una gran carga De encima Porque yo quería Que me tragara la tierra Yo quería desaparecer Y dije Jamás predico A través del evangelio Con el ridículo Que soy Pero Dios Es bueno Y te digo A ti Si no estás dispuesto A hacer el ridículo Si no estás dispuesto A arriesgar No va a pasar nada Pero si hoy Has escuchado a Dios Y estás dispuesto A darlo todo Como Bernabé Como Saulo Vas a encontrar A los Sergio Pablo Que ellos son Los que al final Los que al final Levantan la obra De Dios En lugares Donde nosotros No nos imaginamos Que Dios Se use De manera especial Pero hoy Es hilo de poner Nuestras manos En el arado Ir hacia adelante En la obra De Dios Y mirar La mano Del Señor Manifestada En favor De los que están En la salvación Pero también En contra De los que se oponen Al evangelio ¿Cuánto sabes tú Que Dios O está a favor O está en contra? Pero nunca Tiene un lugar Neutro Dios Nunca le importa Lo que haga la gente No O está a favor O está en contra Y nuestro evangelio Es Que tengas el favor De Dios En tu vida Es que Dios Este de tu lado Porque con Dios Siempre serás mayoría Y esa es La razón De predicar El evangelio Y decirte a ti Que jamás te rinda No importa Que no sienta La capacidad O que creas Que Dios Está de tu lado Si estás dispuesto A creerle a Dios Dios obrará Y Dios hará Su voluntad En tu vida Así que vamos A estar de pie En este momento Y vamos a darle Gracias al Señor ¿Ven? Padre gracias 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 mi Jesús Por Amarnos tanto Y darnos Esta oportunidad Señor De De saber Que estando Frente a frente Con el enemigo Podemos Vencer Podemos Triunfar Señor Todo consejo Del enemigo Toda mentira En la vida De la gente Es derrumbada Cuando se lleva La verdad Del evangelio En ese lugar Si muchos Eterno Dios No te han creído Si muchos No te han conocido Si muchos No han sido Alcanzados Permite Que esta palabra Pueda abrir Los ojos Y puedan Eterno Padre Conocerte Personalmente Y levanta A tantos Siervos Suyos Para ir Allá afuera Eterno Dios Y aunque haya Resistencia A oposición Nunca Decidir De orar De Invitar De evangelizar De compartir La palabra De Dios Señor Porque tu obra Es perfecta Señor Mueve el corazón De esta iglesia Muévenos A tomar decisiones A favor De la santidad A favor Del evangelio Oramos Espíritu De Dios En que puedas Provocar El querer Y el hacer En ese pueblo No es con nuestra fuerza No importa Cuanto se predique Desde ese altar Si tu no lo provocas Espíritu De Dios Nada va a suceder Pero oramos Oramos Y suplicamos Que intervenga Señor Cuantos en esa casa Aún no te conocen Allá a la distancia Cuantos acá Llevan años Y no saben Que es dirigida Una persona A los pies Del Señor Porque ellos No están seguros Si conocen al Señor Si le pertenecen Al Señor Pero ahora Mi Rey Creemos Que tu has traído Fe Creemos Que tu has traído Esperanza Creemos Que tu has hablado Y confiamos En que ellos Hayan puesto Toda su esperanza En ti Señor Te hayan entregado Su vida En esa palabra Y hoy hayan hecho Válida la gracia Que tu nos has regalado Señor Por favor Espíritu de Dios Si alguien todavía Está luchando Porque ahí está El imas El enemigo Trayéndole mentiras A la mente Y al corazón Ahora Espíritu de Dios Provoque ese anhelo Igual que ese Gobernador O Dios Y que haya deseo De escucharte Señor Que haya anhelo De ser transformado Que haya anhelo De cambiar Nuestra vida Y así Señor Vivir en tu eternidad Cambia nuestra vida Cambia este pueblo Señor Cambia este pueblo Capito oramos Que si alguien Ha creído Tu palabra dice Que tu has escrito Ese nombre En el libro De la vida Gracias por ser Fiel y bueno Y grande Señor Si es usted Quien hoy ha creído Acá en esta casa O a la distancia Oramos Y creemos Que Dios Te ha dado Ese regalo Inmerecido De la vida eterna Solo te invitamos A darle gracias En esta oración Diciendo Señor Jesús Señor Jesús Esta es mi vida Ahora la entrego A ti Para que seas Mi único Y suficiente Salvador personal Yo reconozco Que tu eres Dios Que enviaste a Jesús A morir A la cruz Del Calvario En mi lugar Te doy gracias Por salvarme Señor Gracias por libertarme De todas mis maldades Gracias por darme Esta nueva vida Gracias por escribir Mi nombre En el libro De la vida En el nombre De Jesús Señor Amén Y amén